... Una persona herida al caer este muro en Tudela a consecuencia de los fuertes vientos registrados en las últimas horas. Se trata de un empleado de un comercio de la zona que ya ha sido dado de alta. Seis coches se vieron afectados por el derrumbe. Señores, buenas tardes. Además, un rayo afectó ayer a un aparato del aeropuerto de Noaén y obligó a desviar cinco vuelos. Pero parece que lo peor ya habría pasado. Hoy, además, recordamos que hace 12 años ETA asesinó a Tomás Caballero. Muy buenas tardes. Su familia y compañeros han depositado flores junto a su tumba y han destacado su trabajo y sus valores. Hasta el cementerio han acudido compañeros de UPN y de otros partidos políticos. Para su familia, 12 años después duele la ausencia, pero sobre todo saber que ETA no ha dejado las armas. Y sigue todavía ETA y eso es quizás lo más doloroso, saber que después de 12 años ETA sigue activa, ETA está dispuesta a matar y a causar más dolor. 18 kilómetros de carretera considerados puntos negros van a ser mejorados por el gobierno de Navarra. En total se quiere eliminar 14 puntos conflictivos, donde se concentra un alto número de accidentes, cuatro de ellos especialmente peligrosos para motoristas. El Ayuntamiento de Pamplona quiere que en 2015 un 1% de la flota de coches de la ciudad sea eléctrica. Estudian que los use la policía municipal o que quien los compre no pague zona azul. Irán instalando zonas de carga como esta que ya funciona en el parking de hospitales. Yenegües apuestan por el transporte sostenible financiando el uso de la Villa Vesa en las empresas de la ciudad de la innovación. 45 trabajadores de Tracasa y Gentian van en Villa Vesa sin pagar un duro, una iniciativa dentro del plan de movilidad del valle. Así es como los enfermos de fibromialgia dicen sentirse cuando van al médico. Su enfermedad crónica tarda en diagnosticarse y les ocasiona graves trastornos. Hoy nos cuentan cómo es vivir con una patología en la que el dolor es una constante. Y veremos cómo Osasuna por fin consiguió anoche quedarse en primera división ganando en casa como no podía ser matemáticamente. Siguen siendo un equipo de primeras. El Partido Popular se ha descolgado del pacto por la educación porque dice que no supone un cambio de modelo. Comenzamos. Canal 6 Noticias. Pera Villafranca e Iván Albizu. El fuerte viento que ha soplado en Tudela durante estos últimos días ha provocado el desplome de dos muros de grandes dimensiones. El más grave de los desplomes ha ocurrido en la calle Fuente Canónigos donde los ladrillos han alcanzado a un hombre provocándole heridas en la espalda. En este lugar se encuentra nuestra compañera María Martínez. ¿Cuál es la última hora? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Los dos de alto que se han caído en la calle Fuente Canónigos de Tudela como consecuencia del fuerte viento que ha soplado durante estos últimos días. Algunos de los cascotes han caído sobre una terraza. Pero muchos de ellos se han precipitado sobre la calle alcanzando a un hombre que en ese momento estaba tirando unos embalajes en los contenedores que hay justo debajo del muro. Ha tenido que ser trasladado al hospital Reina Sofía por el fuerte golpe recibido en la espalda, pero ya ha sido dado de alta. Además el desplome también ha causado desperfectos en cuatro vehículos aparcados. Vi perfectamente como caía toda la tapia, la mitad de la tapia de arriba que es un embellecedor y como caía sobre los porches que estaban dos personas. Un hombre mayor que se quedó en el porche sin salir y un chico joven que estaba descargando unos cartones que echó a correr y cayó todo lo que son los contenedores, cogió todos los contenedores y el chico tuvo que echar a correr y aún le cogió en la espalda y en la pierna. Vi perfectamente la suerte es que el hombre, por ejemplo, no salió de los porches. Todas las personas que estaban cerca en el momento del desplome coinciden en señalar que el estruendo fue tan grande que en un primer momento pensaron que se trataba de una bomba. Todo el mundo pensaba que era una bomba. Incluso mucha gente reaccionó a meterse adentro de los locales en los sótanos, vamos. O sea, prácticamente una bomba. Bueno, una explosión terrible, un bombazo de la ordia. Como una bomba. Fue un estruendo tremendo. Salieron los vecinos a mirar a ver qué había pasado y fue cuando vieron todo esto. Este no ha sido el único muro que se ha caído en Tudela como consecuencia del viento, ya que se ha desplomado otra pared de unos 15 metros de largo por dos de alto en el bulevar de La Peñica, en el barrio de La Azucarera, que ha causado daños en un coche y una furgoneta. Esto en Tudela y en las últimas horas, cinco vuelos han tenido que ser desviados desde el aeropuerto de Noaim-Pamplona. Un rayo que cayó el pasado domingo afectó a un aparato que ayuda a los pilotos en la navegación, un aparato que se conoce como BOR. El incidente comenzó a tener consecuencias dos días después. Los fuertes vientos y la intensa lluvia de las últimas horas hicieron que al menos cinco vuelos necesitaran el BOR y tuvieran ayer que ser desviados. Los aterrizajes a aeropuertos cercanos como el de Vitoria por estar inutilizado el aparato. Fuentes de AENA indican que se desconoce cuándo volverá a estar operativo. Se trata de unos equipos que emiten señales que son registradas e interpretadas por receptores de las aeronaves y que permiten asegurar que sigan la trayectoria correcta. Esta situación de lluvia y mal tiempo parece que poco a poco nos abandona. A última hora de hoy podrían establecerse claros y podrían cesar las lluvias. Una buena noticia para los ríos que ya bajan muy crecidos tras las precipitaciones de las últimas horas. Esta es la imagen que deja el arga a su paso por Pamplona. Ha incrementado el caudal pero no ha habido desbordamientos en ningún punto. El Departamento de Obras Públicas ha corregido 113 tramos conflictivos en la red de carreteras navarras en los últimos 13 años. Hoy además han presentado un nuevo plan de actuación para acabar con los tramos de concentración de accidentes que todavía siguen vigentes en las vías navarras. Ocho personas han fallecido en lo que llevamos de año en las carreteras navarras. En los últimos nueve años el número de fallecidos en accidentes ha descendido un 64%. Y si en el año 2000, 99 personas perdieron la vida en la red de carreteras foral, en 2009 fueron 35. Hablamos de un descenso en el número de víctimas pero todavía quedan puntos negros por corregir. Desde el Gobierno de Navarra seguimos planteándonos objetivos reales de mejora continua. El Departamento de Obras Públicas trabaja en estrecha colaboración con el Departamento de Interior junto con la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico para ir mejorando cada día y conseguir que cada vez sean menos las personas que pierden la vida en la carretera. En 1998 se puso en marcha el Plan de Actuación de Carreteras. Desde entonces se han corregido 113 puntos peligrosos. Ahora el Departamento anuncia un nuevo plan tras detectar dos tramos de concentración de accidentes. Uno en la Pamplona 30 en el acceso a Huarte de la Ronda de Pamplona y otro en la Navarra 115, Tafalla, Rincón de Soto, entre los puntos kilométricos 17 y 18. No serán las únicas actuaciones ya que el Departamento también corregirá 12 tramos potencialmente peligrosos y 4 tramos de accidentes de motoristas. Cada vez que hacemos un nuevo plan van apareciendo nuevos tramos de concentración de accidentes y nuevos tramos potencialmente peligrosos porque cada vez exigimos más a nuestra red de carreteras. Pero todo trabajo es poco mientras el asfalto siga truncando la vida de los conductores. Para el Ayuntamiento de Pamplona el futuro de la automoción pasa por el coche eléctrico. Ya ha echado a andar el grupo que está trabajando para conseguir su implantación. El objetivo es lograr que en el año 2015 Pamplona tenga 1.200 coches eléctricos, un 1% del parque móvil. Sus ventajas, dicen, son numerosas. La gasolina y el petróleo no son recursos que van a durar siempre. Entonces es una fuente de alternativa mucho más limpia, mucho menos contaminante. Recordemos que el sector del transporte supone el 53% del consumo energético en Pamplona y el 100% de las emisiones de CO2 las producen los vehículos. Entre las posibilidades que se barajan están que los servicios municipales lo empleen y que los usuarios no paguen nota. Vamos a adquirir vehículos eléctricos para la policía municipal, también para el servicio de conservación del Ayuntamiento de Pamplona. Estamos pensando en modificar la ordenanza de zona azul y aquella persona que el pamplonés que tenga un vehículo eléctrico podrá aparcar gratis. Menor consumo de energía, menor ruido y menores emisiones de CO2. Con estos atributos solo necesitaríamos zonas de carga eléctrica. Aquí en Pamplona ya contamos con una en el nuevo parking de hospitales. Para muchos es saludable, aunque algunos prefieren más, el vehículo híbrido. Tiene que haber un servicio adecuado para poder también recargar las baterías. Y no sé si los coches híbridos son la solución. Que puedan combinar gasolina o gasoil y batería eléctrica. El vehículo eléctrico es idóneo para trayectos urbanos, ya que el 80% de los recorridos no exceden los 30 kilómetros y las baterías tienen una autonomía de 200 kilómetros. Por lo que cuidándolos bien tenemos batería para rato. España es el país de Europa en el que más horas se trabaja y sin embargo la productividad, dicen, es menor que en otros países. Dicen que se debe a los horarios que tenemos. Asemejarlos a los europeos es el objetivo de la Comisión Nacional para racionalizar los horarios. Hoy han visitado el Parlamento de Navarra. Largas jornadas laborales, horarios, partidos, con amplios descansos y exceso de horas. Estos son algunos de los rasgos de nuestra vida diaria. Los españoles duermen una media de 52 minutos menos que los vecinos europeos. Y trabajan más horas, aunque al parecer no bien aprovechadas. Aquí tenemos muy arraigada la cultura del presentismo. Yo he dicho muchas veces que es una cultura tercermundista. Que lo importante es estar horas aquí a un luce a que el empleado, a que el empresario, a que la persona esté en el mundo de la política o no esté. Yo estoy 10, 11 horas. En otro país dirían, oiga, estoy una persona mal organizada. El tiempo es el bien más preciado y no administrarlo bien supone una pérdida de calidad de vida. Y una dificultad para llevar una vida ordenada en la que se pueda conciliar la vida laboral y personal. La conciliación y la igualdad, yo hace poco se lo decía a Viviana, la ministra, con todo respeto, es decir, habláis mucho de conciliación y mucho de igualdad. Y si esto no pasa por unos horarios racionales, es pura demagogia lo que se está haciendo. La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios insiste en que esta cuestión es la asignatura pendiente de España. Si se organizaran bien las jornadas laborales se rendiría más en el trabajo y habría tiempo para vivir dedicándole más horas a lo que de verdad importa. Demos ejemplo, demos ejemplo. O sea, el presentismo, indudablemente, hay que cambiarlo por lo que nosotros estamos propugnando, por la cultura de la eficiencia buscando la excelencia. Desde la Comisión Nacional impulsan este cambio que supondría una mejora sustancial en la calidad de vida de los españoles. Y seguimos hablando de empleo, pero de unos trabajadores que van a trabajar en Villaves a fomentar el uso del transporte público. Es para muchos todavía una asignatura pendiente, pero el Ayuntamiento del Valle de Huesa ha dado un paso adelante y ha puesto en marcha un plan de movilidad del que se están beneficiando ya trabajadores de dos empresas en Sarriguren. A partir de ahora los trabajadores de Tracasa en Sarriguren ya no tienen excusas para venir a trabajar en autobús. Su empresa es una de las dos de la ciudad de la innovación que se ha acogido al plan de movilidad del Ayuntamiento del Valle de Huesa. La empresa les cubre el 50% del coste del billete. Nos inquietaba muchísimo el favorecer el cómo nuestros trabajadores accedían al puesto de trabajo, sobre todo porque esta es una zona un tanto compleja, por el tránsito que tiene a su alrededor y por las dificultades de aparcamiento. De momento es una experiencia piloto, pero ya lo usan 30 trabajadores. Álvaro es uno de ellos y lo hace no solo por razones de comodidad, sino también medioambientales. Es un tema que ya incluso los compañeros, lo habíamos hablado, incluso los compañeros que hacíamos uso del transporte público en la misma villavesa o autobús, pues lo solíamos comentar que sí, que una ayuda por parte igual de la empresa y tal, pues nos vendría bien todos y aparte fomentaría el que más compañeros viniesen también en el autobús. Hace tres años que desde el Ayuntamiento del Valle de Huesa impulsaron este plan de movilidad que se ha centrado en la cociudad de Sarriguren, pero que se amplía a todo el valle. Hemos apostado pues temas de itinerarios lúdicos, temas de bicicletas, fomentar también lo que es el transporte público. Y bueno, pues este plan de movilidad tiene como varias líneas de actuación, más que igual fuera una movilidad interior dentro de lo que era la cociudad de Sarriguren. Una cosa que le importaba mucho a los vecinos era el tema de su relación, como si queramos, de transportarse hacia el exterior. Desde el Ayuntamiento han pedido que el carril de la ampliación a la rotonda de Sarriguren sea solo para transporte público o para coches privados compartidos. Hoy se cumplen 12 años del asesinato a manos de ETA del concejal pamplonés Tomás Caballero. Con un responso en el cementerio, su familia y varios cargos políticos han querido recordar al edil asesinado. Nosotros hemos hablado con su hija María. Dice que 12 años después los valores por los que luchó su padre siguen vivos. 12 años han pasado desde que ETA asesinó al concejal pamplonés Tomás Caballero. Acababa de salir de su domicilio y se dirigía a su trabajo en el consistorio. 12 años sin un concejal, un marido y un padre. Han sido 12 años largos, 12 años difíciles, 12 años en los que hemos aprendido a vivir sin él, en los que le hemos echado mucho de menos, pero lo hemos llevado siempre presente y lo tenemos presente cada día de nuestra vida. Para su hija lo más doloroso es que ETA siga existiendo. Y sigue todavía ETA y eso es quizás lo más doloroso, saber que después de 12 años ETA sigue activa, ETA está dispuesta a matar y a causar más dolor. Pero también es importante creer que no ha podido acabar con lo que verdaderamente quería acabar ETA, que era con lo que él representaba, que eran unos valores, unos valores de compromiso con Navarra, de compromiso con España y de defensa de los derechos humanos, de defensa de las libertades de todos los pamploneses. Pero María también habla de la banda terrorista desde su papel como senadora, el papel de una mujer que desde su escaño en la Cámara Alta anhela y trabaja por el fin de ETA. La sociedad ha ido cambiando gracias a mucha gente que hemos estado ahí dando la cara, hemos salido a la calle y hemos querido decir que basta ya y poco a poco, desgraciadamente, cada muerto que ha habido ha sido un aumento de voces en contra de ETA. Hoy toda la familia regionalista y otros cargos del Ayuntamiento de Pamplona han recordado al edil asesinado con un responso y una ofrenda floral ante el nicho que contiene sus restos mortales en el cementerio pamplones. Continúan sucediéndose informaciones en relación al juicio por la bomba del parking de la T4. El fiscal ha asegurado que hay pruebas suficientes para condenar a los presuntos etarras independientemente de la confesión de Sarasola, que aseguró con todo tipo de detalles tras ser detenido. Además, el fiscal de la Audiencia Nacional le ha elevado de 40 a 52 los heridos del atentado y pide por ello al tribunal que condene a cada uno de los acusados, a Igor Portu, Martín Sarasola y Miquel San Sebastián, a 240 años más de prisión por las 12 nuevas tentativas de asesinato terrorista. Por ello, la petición a la que se suma el resto de las acusaciones eleva a 1.120 años el castigo solicitado para los presuntos autores de la muerte de los ecuatorianos, os digo, Armando Estacio y Carlos Alonso Pará. El Partido Popular no va a firmar el pacto social y político por la educación. Esta mañana, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores Cospedal, ha señalado que el pacto no es posible porque el gobierno no ha recogido sus reivindicaciones en el documento definitivo. Hoy se cumplía el plazo de 15 días para fijar posiciones que concedió el ministro de Educación Gabilondo el pasado 22 de abril, después de trabajar en el documento definitivo durante los últimos meses. Y en Navarra hay casi 3.000 personas diagnosticadas de fibromialgia, una enfermedad que junto a la fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple afecta a miles de personas que reclaman una atención sanitaria más especializada. Defienden un protocolo para cortar en el tiempo el diagnóstico y su tratamiento. Esta representación es una caricatura de cómo se siente una afectada de fibromialgia cuando va al médico, como una pelota de tenis que lanzan de un lado a otro, del médico de cabecera al traumatólogo y de ahí al neurólogo. El tiempo que puede transcurrir hasta el diagnóstico, si es que lo hay, puede llegar a los cuatro años. En el 2000 ya empecé a encontrarme mal, entonces ha sido un peregrinaje bastante duro, sobre todo por el deterioro que sufres a nivel de salud. Uno de los aspectos en los que hacen hincapié es en la necesidad de formar a los profesionales sanitarios para detectar estas dolencias. Ellos no tienen conocimiento, no tienen formación. Uno de los puntos que nosotros decimos es que hay que formarles, porque si no, no adelantamos nada. Los afectados denuncian la incomprensión que sufren al padecer estas enfermedades, que acarrean dolor generalizado y crónico y que dificultan el día a día de quienes lo sufren. Al final, pues, o te mentalizas que es una enfermedad que no tiene cura y que tienes que aprender a vivir con ello y cuanto antes lo aceptes, pues mejor. El día a día, pues, que no se puede explicar, hay que vivirlo. Al que le toca, le toca y punto. Y los médicos no entienden. La Asociación de Fibromialgia de Navarra ha entregado a las autoridades un protocolo de atención para acortar en el tiempo el diagnóstico y su tratamiento. Hay que ajustar los recursos sanitarios a las necesidades. Planteamos una reorganización y organización para el tratamiento de ese colectivo. Este autobús ha llegado a Pamplona para concienciar y para informar sobre estas dolencias demasiado desconocidas. Su próxima parada será Zaragoza. Una reconstrucción lenta pero eficiente. Así describe la delegada de Cruz Roja Española en Haití, Jasone García, el futuro del país después del devastador terremoto del pasado 12 de enero. Hoy ha estado en Pamplona y nos ha contado su propia experiencia. Insiste que la fase de emergencia no ha terminado y que tienen previsto estar seis años en Haití, no solo para su reconstrucción, sino también para su desarrollo. Reclaman también acción al gobierno, pues todavía hay millón y medio de personas en la calle sin cobijo alguno. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Ya está hecho. Osasuna ha certificado matemáticamente su presencia un año más en la máxima competición nacional de clubes. Tras imponerse al depor a eso de las 10 menos 10 de anoche, los rojillos presentaban su candidatura para la próxima temporada en primera división tras alcanzar la cifra mágica de 42 puntos. El objetivo fijado a principio de temporada era entonces una realidad que celebrar y de ahí la comunión entre afición y equipo tras el pitido fin. O al alumno aventajado, Osasuna ha hecho los deberes antes de los dos exámenes finales gracias a un penúltimo test al que apareció seguro de sí mismo con la lección bien aprendida desde el pitido inicial. Aranda era el primero de la clase que ponía acercó a la portería coruñesa, pero no tuvo fortuna el ariete malagueño. Si la tuvo Camuñas, acto seguido cabeceando este balón suelto en el área pequeña. Un depor desaparecido en esta segunda vuelta reaccionó con la igualada de Ricky, pero los rojillos demostraron que anoche era su día de Iora H para dar por zanjada la guerra por la permanencia. Primero Pandiani y luego Juanfran, tras una gran jugada de Aranda, pusieron el 3-1 definitivo antes del descanso que, según Camacho, certificaba una permanencia tranquila y merecida. El objetivo era permanecer en primera división. Creo que lo hemos hecho, bajo mi punto de vista, tranquilamente. Durante todo el año ha habido muchos momentos de la liga que nos hemos podido enchufar arriba, pero que por unas circunstancias son tres no ha podido ser. Y bueno, pues estamos en una situación cómoda. Creo que los jugadores han cumplido con su objetivo y nada más. Hemos perdido puntos en unos momentos interesantes de poder enchufarnos con los equipos de arriba, pero bueno, por un motivo u otro, no ha sido. Yo creo que el objetivo era la permanencia, y vuelvo a repetirlo, creo que bajo mi punto de vista, bastante tranquilo, vamos, porque en ningún momento hemos pasado dificultades de ningún tipo, ¿no? Inclusive creo que hasta quedándonos con 39 puntos, seguramente nos hubiéramos librado. En la segunda parte Osasuna tiró de oficio para seguir viendo cómo el resto de resultados de la jornada le otorgaban plaza al curso que viene en la primera división española por un décimo año consecutivo. Y es que nunca repetir tanto hará feliz a tanta gente. En zona mixta, los de Camacho no escondían la satisfacción generalizada en el seno del vestuario rojillo tras dejar los deberes hechos dos jornadas antes de la conclusión de la liga. Eso sí, también eran conscientes de que se habían perdido muchos puntos que a la postre les podían haber hecho luchar por un billete de competición europea. Cuesta mucho permanecer en primera división, tenemos que estar muy contentos y bueno, en ese sentido hoy es un día muy feliz para todos los osasunistas. No hay que mirar atrás, hay que mirar que nos hemos salvado y que estamos en primera división y que no muchos equipos pueden decir eso y si no, que le preguntan a muchos de segunda. Pues todos muy contentos porque ya tenemos ganas de que llegara este momento y poder disfrutar un poco del fútbol. Está claro que hemos perdido puntos que se nos han ido, podríamos quizás estar en otra situación ahora mismo, pero bueno, es la que hay y la que tenemos y disfrutar del momento de que hemos logrado la permanencia dos jornadas antes de lo previsto. Satisfacción a Raudales tras el partido plasmada en las sonrisas de todos futbolistas rojillos excepto la de uno. Tras completar un buen partido con asistencia de gol incluida en la diana de Juanfran, Carlos Aranda era sustituido y ovacionado por la afición. Sin embargo, anoche tan solo era capaz de ofrecer una media sonrisa tras el encuentro. El ariete malagueño reconocía que no había sido su mejor temporada, agradecía el apoyo del público, pero se mostraba sincero a la hora de hacer un balance personal de su campaña. Yo muy agradecido a la afición, la verdad, han tenido su comportamiento excelente conmigo, ha habido momentos que se han quejado con sus razones, porque cada uno está para opinar, para eso pagan, para el fútbol, y la verdad que yo no puedo decir nada de la afición, yo lo único que puedo decir es que para mí no hace un año bueno, hace un año más malo que bueno, y entiendo las quejas de los aficionados, pero bueno, hay que seguir trabajando y nada más. Como venimos contando los resultados de esta 36ª jornada en Primera División, han certificado la salvación matemática de Osasuna. Las derrotas de Jerez, Valladolid y Tenerife hacen que los seis puntos de ventaja que tienen los navarros respecto a Tinerfeños y el gol a Beracs, particular en favor de los nuestros, propicien esta permanencia a falta de disputarse dos jornadas. Dos capítulos de esta Liga BBVA que serán de infarto no en vano, los tres equipos hoy en descenso todavía tienen opciones matemáticas de salvarse, y un total de siete equipos le ven las orejas al lobo a día de hoy. Por arriba también se prolonga la tensión para decidir el campeón de Liga, pero no ha sido el tercer puesto, ya que el Valencia se clasificará para la Champions como tercer mejor equipo de la Liga, pase lo que pase, en los partidos que faltan. Y en Balomano, Reino de Navarra, San Antonio perdían su visita al Naturhaus La Rioja, ya que los de Chechu Villaldea controlaban un partido reñido durante la primera parte, con los dos conjuntos jugando de poder a poder por ambos equipos y llegando al descanso con tres goles de renta a su favor. Sin embargo, los riojanos reaccionaron en la segunda parte hasta devolver la igualdad en el marcador en el minuto 19. Entonces, los locales consiguieron una renta de dos goles a su favor que supieron administrar hasta la bocina final. Con estos dos puntos, el Naturhaus se acerca a la Copa EHF, mientras que el Reino de Navarra, San Antonio, cae al séptimo puesto. Mucho mejor le fueron las cosas al grupo Iruña-Navarra, en tierras extremeñas, donde consiguieron la tercera victoria definitiva en el cuarto partido de cuartos de final de la fase de ascenso que tuvo lugar anoche en la pista del Plasencia. Los de Uraballe nacen así historia, clasificándose para las semifinales con un 56-62 fraguado a base de una ordenada defensa y unos inspirados Sanz y Parme. Y terminamos nuestro repaso a la actualidad deportiva con atletismo de montaña, ya que el próximo día 30 se disputa por el Monte San Cristóbal el primer trial que organiza el club Churregui. Se trata de una carrera por el monte de 17 kilómetros en la prueba popular y de 34 para los inscritos en el Campeonato Navarro Individual. Que no tiene nada que ver con, por ejemplo, con la Camille Strem o la De Vera, porque tiene bastante más desnivel y luego el piso es bastante más dificultoso. En San Cristóbal hay trozos que son muy técnicos, pero hay bastantes tramos que son sendero y camino bastante bueno para correr. Estas actividades, como el trial que el club Churregui organiza para el día 30, pues sea una de las actividades ya con fecha señalada para todos los años que esperamos que tenga una participación lo más amplia posible. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Se van recuperando lentamente las temperaturas y los vientos siguen amenando, aunque la lluvia no desaparece del todo. Mañana podríamos tener lluvia, aunque las temperaturas podrían alcanzar los 15 grados ya. Y si cae pedrisco esta primavera, no dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. Cantábrico, Pirineo, Norte de Navarra y Norte de Galicia se esperan precipitaciones débiles que podrían ser localmente moderadas. Podrían afectar de manera más débil al resto del extremo norte, Alto Ebro, Sistema Ibérico y Norte de Baleares. En el resto de la mitad norte, intervalos nubosos. Y en la mitad sur peninsular y sur de Baleares, poco nuboso, con algunos intervalos de nubes medias y altas, sobre todo en Andalucía. En Canarias, nuboso, muy nuboso, con posibilidad de lluvias débiles. Ya en Navarra, en la zona norte y noreste, brumas o alguna niebla matinal, con nubosidad variable que aumentará con el paso del día, pudiéndose dar chubascos que podrían ser localmente tormentosos, más probables en la segunda parte del día. En el este y sur, nubosidad variable al comienzo del día, que irá a más conforme avance la jornada, siendo posibles chubascos más probables por la tarde y noche. Misma situación en el oeste y centro, con posibilidad de alguna bruma o niebla matinal. Las temperaturas máximas, el ligero o moderado ascenso y las mínimas sin grandes cambios. Los vientos en calma o flojos, predominando los del norte. ¿Y si este año no para de llover? No dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. Llenar la bañera de agua, controlar la cámara del garaje o el volumen de la tele, y les son los últimos adelantos en domótica. Son las llamadas casas inteligentes o ecocasas, donde lo que prima es ahorrar el máximo de energía. Yo quiero ser como el viento. Que no conoce distancias, ni fronteras. Yo quiero ser como el viento. Inagotable. Eso quiero ser. Iberdrola, impulsor oficial de la selección española de fútbol. Por ejemplo, quedarse dormido con la luz encendida sería imposible con esta mesita con sensor que se apaga automáticamente. Tampoco hay que preocuparse del agua con este lavabo que se adapta dependiendo de si nos afeitamos. Si me lavo los dientes o si me lavo la cara o si echo un trago de agua. Se va a ajustar a ese uso y además la temperatura también. Desde este aparato podemos controlar todas las funciones realmente de una vivienda. Es una especie de CPU gigante, pero ¿adivinan con qué otros aparatitos portables y muy de moda podemos controlar el volumen de la tele o la cámara del garaje? Yo desde el iPhone puedo poner el baño de los niños o preparar mi ducha y cuando llego pues ya lo tengo todo preparado. Vale cualquier móvil inteligente que no sea de Apple, ¿eh? Yo quiero ser como el viento. Siempre por delante. Yo quiero ser como el viento. Rápido. Fuerte. Inagotable. Eso quiero ser. Iberdrola. Impulsor oficial de la selección española de fútbol. Bueno, pues así nos vamos. Más noticias a partir de las 9 de la noche con Ainhoa Hernández. Que disfruten del día. Hasta Dios. Adiós. Hasta Dios. Termos. Hasta Dios. Hasta Dios.